Mi gente esta noche salimos con Si Me Toca, así que en todas las plataformas digitales le quiero agradecer a Ñengo por ser parte de esta canción, a Ozuna, a Juanca, a Superiority, a los productores, a Benny, a Johnny Quest, a Jamil Blaze, a todos por ser parte de esta gran canción y yo sé que va a haber mucho de qué hablar en la calle, así que si me toca salimos hoy, mañana salimos con el video, gota el auténtico.